Agosto 25 Revestirse de Cristo Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3.27 Lectura, dice una recomendada, Romanos 6, 1 al 14 Pablo explica en pocas palabras el significado de estar unido al Hijo de Dios o ser uno con Él. A decir que los gálatas están revestidos, de Cristo utiliza la metáfora de cubrirse con un vestido, lo cual significa que estos creyentes están unidos a Cristo que, al presentarse ante Dios, muestran el nombre y la naturaleza de Cristo de tal forma que se le considera parte de Él en lugar de presentarse por su cuenta. La metáfora del vestido se utiliza con frecuencia en la Escritura. No obstante, el razonamiento de que, debido a que han recibido el bautismo, se han vestido de Cristo parece endeble. ¿Acaso el bautismo es eficaz en todo el mundo? ¿Tiene sentido que se vincule tan estrechamente la gracia del Espíritu Santo a un símbolo exterior? ¿No parece que el tenor general de la doctrina de la Escritura y la experiencia misma repute tal razonamiento? Cabe responder a esta objeción diciendo que Pablo tiene, por costumbre, tratar los sacramentos desde dos puntos de vista. Cuando se enfrenta a los hipócritas, que se jactan de un mero símbolo exterior, proclaman conveniente la vacuidad y el nulo valor de tal símbolo. También denuncia enérgicamente la necia confianza en este símbolo. En tales casos no está considerando la ordenanza de Dios, sino la corrupción de los malvados. Por otro lado, se dirige a los creyentes que utilizan adecuadamente los símbolos al concebirlos en relación con la verdad que representan. En este caso, Pablo no se jacta de algún falso esplendor generado por los sacramentos, sino que dirige nuestra atención al hecho en sí que se representa por medio de la ceremonia exterior. Así, en consonancia con el mandato divino, la verdad actaba por asociarse a los símbolos. Meditación Vivir como alguien que ha depositado la fe en Cristo es uno de los mayores privilegios del cristiano. ¿Cómo puedes poner en práctica hoy la gracia del Espíritu mediante el hecho de que estés de vestido de Cristo? ¿De qué manera pueden ayudarte los sacramentos en esa tarea? Agosto 25 La fe verdadera nunca te engaña, haciéndote creer que las cosas son mejores de lo que son. La fe bíblica es asombrosamente honesta y esperanzadora. La fe bíblica consiste en sorreír alegremente mientras vivimos en un constante estado de negociación religiosa. No se trata de cubrir la cruel y oscura realidad de nuestro mundo caído con conceptos bíblicos falsos muy utilizados. No se trata de orar usando un lenguaje renavalera porque de alguna manera eso te hace sentir más espiritual. No se trata de jactarse debido a que puedes cumplir las reglas de Dios o de pensar que eres más santo porque estás leyendo la Biblia a buen ritmo este año. No se trata de arreglarte los domingos para que tu hombre exterior esconda los detalles de tu realidad espiritual. No se trata de llevar el registro de cuántos años han transcurrido sin que partes a una reunión de adoración. No se trata de sacarle brillo a tu justicia para que luzca mejor frente a los demás. No se trata de decir que estás bien cuando diariamente das evidencia empírica de que no lo estás. Si estás diciendo, haciendo o pensando cosas religiosas que te protegen de la realidad, entonces no estás viviendo un cristianismo bíblico. Puedes sentirte mejor, pero tu corazón no ha sido acallado por la fe bíblica. La fe bíblica nunca te llamará a negar la realidad de ninguna forma. La fe bíblica es tanta maravillada por la grandeza y la gloria de Dios que es capaz de mirar a las realidades más oscuras de la vida y no temer. Abraham no necesitó negar la realidad para abandonar su hogar y sin conocer con certeza a dónde lo estaba llevando Dios. Noé no necesitó negar la realidad para pasar 120 años construyendo un arca. Los hijos de Israel no necesitaron negar la realidad para caminar siete días alrededor de Jericó. David no necesitó negar la realidad para enfrentar a Goriad. Shadrach, Mesach y Abednego no necesitaron negar la realidad para entrar al horno ardiente. Pedro no necesitó negar la realidad para estar ante el Sanedrín y negarse a dejar de predicar el Evangelio. Verás, no fue la ingenuidad de la fe que impulsó a estas personas. No, era la claridad de la fe lo que causó que hicieran lo que hicieron. Es sólo cuando miras a este oscuro mundo a través del lente de la existencia. Poder, autoridad, sabiduría, fidelidad, amor y gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores que podrás ver la realidad con claridad. Nunca podrás aceptar ni entender lo que enfrentas si omites el hecho más importante de la existencia de Dios. Así es como el escritor de Hebreos 11.6 define la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Que falta fe corre hacia aquel que la da libremente como un regalo de su gracia. Para profundizar y ser alentado, Daniel 3.8-30 Primaldo. Piste. 6.4 de la derecha.